La lección bíblica para el día de hoy lleva por título No moriréis, Génesis capítulo 3 y justo en el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿De qué formas diferentes se repiten día a día estas falsas enseñanzas y en especial esta de no moriréis? Bueno, veamos de qué maneras se manifiesta Satanás con esta mentira. En primer lugar, en la creencia de la inmortalidad del alma. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, esa creencia de que el alma no muere llevó a que cuando moría alguien importante, por ejemplo un faraón, entonces se le daba un tratamiento especial porque se consideraba que realmente no había muerto. Porque el alma está por allí, está por allí. Es más, en la creencia cristiana misma, una parte de esa fe cristiana cree que cuando alguien muere, en realidad el alma no muere. Lo que Satanás dijo allá, esa mentira, no moriréis. Entonces algunos piensan, si era buena la persona va al cielo, si era mala va al infierno y si era más o menos, entonces va al purgatorio para ver qué se puede hacer por él o por ella allí para sacarlo de ese lugar y mandarlo lógicamente al cielo, no al infierno. ¿Verdad? Como es esta explicación que dan. Hay otra creencia que también es una parte del cristianismo que de pronto la ha aceptado. Y suena bien a primera vista, principalmente cuando se está con el dolor de un ser amado. Esta creencia es que al morir, la persona creyendo en Cristo Jesús pasa a la presencia de Dios, va a la presencia de Dios. Dando a entender que el alma entonces no muere. Más adelante explicaremos que realmente alma es la misma persona. Pero bueno, ¿qué pasó aquí entonces con Eva? Eso le animó a pecar. Ahora, ¿qué dice la Biblia respecto a la persona cuando muere? Veamos uno que otro texto nada más. Digo uno que otro porque hay cantidad de textos. El Salmo 115 y el versículo 17 dice así. No alabarán los muertos a Ja, ni cuantos desciendan al silencio. Según esta parte de la Biblia, los muertos no pueden adorar más. San Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, dice que todos, tanto buenos y malos, ¿dónde están? En los sepulcros. Claro, han muerto. Y dice el Salmo 146, 4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Y un texto más, es un poco largo, no lo voy a leer. Primera de Corintios 15, 51 al 58. Ahí explica que en realidad el que muere va al sepulcro, sea bueno o sea malo. La diferencia será cuando Jesús venga por segunda vez. Los muertos en Cristo resucitan. Si ya están en el cielo, ¿para qué van a venir otra vez y resucitar? ¿No les parece que sería mucha vuelta? En realidad, resucitarán para vida eterna. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta parte? Bueno, la primera lección. Seamos firmes en rechazar la teoría satánica de la inmortalidad natural del alma. Cuidado con libros, películas y programas de televisión que constantemente presentan la idea de que cuando morimos simplemente pasamos a otro estado inconsciente. Y dos, estudiemos a fondo con la presencia del Espíritu Santo el tema del estado de los muertos para no caer en errores doctrinales, solo porque la idea es popular, bonita y conveniente. Dios te bendiga. Dios te bendiga.